Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se lo estén pasando muy muy bien, el día de hoy vamos a tratar algo muy diferente en este canal, bienvenidos de nuevo a GTA, gracias por acompañarme aquí el día de hoy, tengo una idea bastante rara, frente por así decirlo, pero que a mí me pareció, muy muy buena idea, obviamente ya leyeron el título, esta idea se podría manejar mejor en GTA Online con amigos, pero pues bueno, como soy un antisocial y no tengo amigos, yo pues lo haré solo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme de nuevo, vamos a hacer Top Gear aquí en GTA, muchas de ustedes ya sabrán que es Top Gear, para los que no, pues bueno, aquí les va, es un programa de televisión en el cual tres personajes, por así decirlo, no son personajes en sí, son personas de la vida real, personas, tres personas prueban diferentes autos, tres expertos que prueban autos de diferente tema cada día, un tema puede ser un día por ejemplo, carros deportivos, el otro, minivans, por decir algunos ejemplos, y lo que hacen es una variedad de pruebas a cada uno de estos autos, para ver cuál de los tres es el mejor en su respectiva categoría. Así que eso es prácticamente lo que estaremos haciendo el día de hoy, aquí en GTA vamos a hacer una versión un poco chusca, un poco bizarra de eso, espero que nos salga bien, obviamente primero que nada quiero pedir unas disculpas de antemano, pues obviamente esto es mi primera vez, y no sé si vaya a salir bien, no sé, bla bla bla, esta es una idea que se me ocurrió el otro día, en mi mente quiero aclarar eso también, esta idea no se la estoy copiando a nadie, de hecho, si lo estuviera, lo haría, lo haría, como ya lo he dicho antes, pero no, esta idea en realidad la saqué de mi cabecita, no estoy diciendo que nadie más no la haya hecho, no, es muy posible que alguien más ya la haya hecho, porque no, es una idea demasiado buena como para que sea el primero que se le ocurra, pero sinceramente nunca la he visto en YouTube, no sé, nunca la he visto, pero bueno, así que la voy a hacer, la voy a intentar yo. Bueno, el tema va a ser, el tema de este primer video, va a ser autos deportivos, es lo que elegí el día de hoy, la clase de los autos deportivos aquí en GTA, y vamos a hacer las pruebas, vamos a hacerle tres pruebas a cada uno de los carros, con tres carros diferentes, y al final del día vamos a ver cuál es el que sale mejor, si es que hay alguna diferencia, tal vez se juega a nuestro ley y ponga todos los carros iguales, pero bueno, vamos a ver, entonces, me despido de aquí, los veo chicos, en la primera prueba, adiós. Ok, amigos, ya estamos aquí en el primer desafío con el primer auto, vamos a probarlo, a ver cómo reacciona este auto para este desafío, el primer desafío va a ser el desafío de arranque, de velocidad de arranque, vamos a probar en qué tiempo este auto puede llegar a los 60 millas por hora, que se traduce a alrededor de 100 kilómetros por hora. De ahorita ya hice unas pruebas aquí, fue un poco difícil calcular en el tablero los 60 millas por hora, porque no se alcanza a notar muy bien, pero ya hice mis cálculos ahí, ya vi bien el tablero, y de hecho, con un pequeño truco lo deduqué, al tercer cambio, es cuando llega a los 60 millas por hora. Entonces vamos a probar este auto que es el, ¿cuál? El Dewwash Masacro, como chingado se diga. Vamos a probarlo, una cosa que quiero aclarar rápidamente es que estos de incluso no están modificados en lo absoluto, están de fábrica, obviamente les hice un trabajito de pintura y detallado, pero solo diseño, nada de esto, solo estético, nada por dentro. Entonces vamos a ver qué tal hace su demostración en este auto, tengo aquí el cronómetro, y probablemente tal vez pueda, tal vez le ponga a ustedes también ahí en la pantalla, si es que hay una manera de cómo, sinceramente nunca lo he hecho, y si no logro hacerlo, pues me dan que confiar en mi palabra. Así que vamos a hacerlo, vamos a empezar quemando ya por un ratito, y vamos a poner atención al tercer cambio, que es cuando llega a los 60 millas por hora. Vamos a poner el cronómetro en 3, 2, 1, arrancamos. Ahí está. Segundo cambio. Tercer cambio. Siete segundos hizo esta belleza de auto en llegar a los 100 millas por hora. 100, perdón, 60 millas por hora. Para, en vida real, es mucho tiempo, pero bueno, es lo que hizo este cantito, vamos a probar el siguiente. ¿Qué es eso? Huele la pacha. Huele. Qué pena. Ok, es hora de probar el segundo auto. Con la primera prueba, vamos a tomarle el tiempo, recuerden que es el cambio, empezamos, 3, 2, 1, arrancamos. Ya. 1, 2, y 3. 8 segundos. Wow. Estoy impresionado porque le ganó el otro auto. El otro auto hizo siete, si mal no recuerdo. Entonces, sí, se me dice raro. Y el otro yo a probar año a año. Y este se supone que es un Audi. Bueno, en vida real. Estoy dejando por vida real aquí en juego, pues. La vida real vale cheto. Si mal no recuerdo, el auto anterior hizo siete, estuvo ocho. Así que, va ganando el auto azulito. El Duvashen Massacre. Vamos por el tercer auto. Ok, le toca turno a este auto. Es un, perdónenme, pero si me olvidé el nombre. Un Felsen. Benefactor Felsen. Bueno, se digan. Estos carros tienen un nombre súper raro. Entonces, vamos a probarlo. Lo mismo. La primera prueba. Uh. Wow. Ahorita. Ahorita me estoy dando cuenta de lo elegante que es este auto por dentro, eh. Vienen hasta nos dice ahí el radio. El radio apagado. Wow. Wow. Muy, muy elegante. Y tenemos aquí hasta tres indicadores en el tablero. Uh, muy bien. Qué elegante. Qué elegante será. Recuerden, mismo, mismo asunto a la tercera, eh, es la mentira, no mentira, al tercer cambio. Ok, vamos a comenzar. Tres, dos, uno, arrancamos. Y ya. Uno, dos, y ahí está, tres. Ocho con veinte. Ah, me sorprende, me sorprende. Él le ganó el anterior. El azul, sí, ganando el azul. Sí. Wow. Este auto perdió, de hecho. El azul hizo siete treinta y cinco. El rojo hizo ocho dieciséis. Y este ocho veinte. Y acabamos todos con la primera prueba. Es hora de irnos a la segunda. Ok, chicos, bienvenidos a la segunda prueba de estos vehículos. Esta vez, esta prueba es algo parecida a la primera, solo que esta vez vamos a probar qué tiempo hacen los vehículos en recorrer todo este aeropuerto. Desde aquí, hasta donde termine. Vamos a prender nuestras luces para que sea más pro. Aquí el asunto. Y vamos de nuevo a tomar el tiempo con este vehículo. Y comenzamos con el tiempo. Ahora. Ok. Vamos a un siete segundos. Vamos a ver, rápido va. Y... No, aún no. Y... ¡Ping! Ups. No fue de más. Veinticuatro segundos. Punto no. Lo que hizo este vehículo. Mátenlo. Vamos a probar el siguiente. Ok, chicos, eso es hora de hacer la segunda prueba con el segundo auto. Este... Audi rojo. Bueno, la vida real es un Audi. Este... Vamos a hacerla. Recuerden, las mismas reglas. Desde aquí hasta el final. Y vamos a ver qué auto hace la trayectoria en el mismo tiempo. Vamos a empezar tomando llanta. Y bueno. Tomando llanta. Y vamos a comenzar. Tres. Dos. Uno. Arrancamos. Vamos a ver. ¿Qué tal es este carrito? Bastante bonito. Bastante bonito. Me encanta mucho este carrito. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este episodio diferente y largo. Probablemente que vaya a ser. Espero que mis comentarios sean buenos en este. Y si no lo son, pues mócalo de una manera amable. Ok, aquí vamos a llegar al final. Y... Tiempo. Wow. Wow. Y pues me he matado. Hicimos 25 con 90. 25 con 90. En el... ¿Qué es eso? Se ven ríos raros. Son las... Son lunes en la mañana y se ven ríos raros. Eso no me gusta. Pero bueno. Ganó. De nuevo el otro auto. Sí. Porque yo voy a ganar el auto azul con 24. 4 segundos del auto azul. Y este hizo 25. Así es. Este hizo 25. Así que vamos a probar. Es hora de probar el tercer auto. Con la siguiente. Lo veo ya. ¿Qué hace? ¿Un camión aquí? ¿Es normal o está hackeado esto? L-S-I-A. Ah, Los Santos International Legends. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que le pasa al hombre? Hijo de... ¿Cabrona? ¿Es muy cabrón? ¿Vale? ¿Me gustó perra? ¿No puedo chocarme? ¿Qué necesidad de chocarme? Tenía que chocarme y tenía que morir. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Vamos a una vez a una aterrizando! Vamos a verlo. ¿Qué pasa cuando eres? ¿Cuándo te distraes fácilmente? Lo mismo me pasa en el cuarto. Vamos a enfrentar a los... ¡Wow! ¡Uhú! ¡Wow! Se fue a la carrera hasta la final. Aunque ya está, está suelos. Fondo de abajo, aquí, había. A ver con los polis. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Ok, ok, es hora de probar el tercer auto con la segunda prueba. La prueba de la pista, aquí, en el aeropuerto. Lo mismo de las anteriores. Vamos a ver qué auto hace el tiempo más corto de aquí hasta el final de la pista. Vamos a quemar ya. ¿Qué? Ok, comenzamos en 3, 2, 1, arranque. Vamos a ver. ¿Qué tal lo hace? Es que está diciendo. Un poco de... Como cine matográfico. Muy guapo. Muy guapo. Ok. Ya vamos a llegar. Vamos a detener el tiempo. 25 con 44. Lo cual hace ganador al... El azul. Vuelve a ganar el azul. El azul está... A toque tuve. Vamos a ver cómo hace en el siguiente reto estos 3 autos. Los veo allá. Ok, ha llegado la hora de la tercera y última prueba. No te pongas de frente de mí, amiguito. Ha llegado la hora de la tercera y última prueba. Y probablemente la más divertida. Drifting. Así es. Vamos a los 3 autos y ver cuál de los 3 hace el mejor. Drifting. Vamos a ver. Muy interesante. Porque esto es algo de las cosas que pienso que sí tendrán bastante diferencia. Así que vamos a ver. Y en esta no tendremos ningún cronómetro que nos diga cuál optó mejor. En esta vamos a jugar... Yo, el conductor y ustedes los espectadores. Así que esto probablemente sea bueno que abran un debate ahí en los comentarios. Comenten cuál fue el mejor. Porque esto definitivamente puede ser el último. Así que vamos a comenzar. Voy a hacer un circuito completamente random. Cada uno de si que llevo fuera solo random. Entonces vamos a hacerlo. Completamente random. Lo importante es hacer unos cuantos drips. Ver por auto. Ese manejo el color. Comencemos. La gente aquí se está enojando porque se paró en medio de la calle. Así que es. Hacemos cuatro drips. Bueno, si no, pues... Trix. Ya era un circuito de la gente. Trix. 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 ¿Quiénse carro? ¿Pedó? ¿Soy yo? ¿Estaba pegado al sol? Pos. No quiero meter algo para ver. Trix. Trix. Es un poco pegado. Pero... Pues es porque viene de fábrica, no está alterado normalmente, los carros se tienen que modificar para hacer el derivo, en vida real. Bueno, aquí en el juego también. Pero sin embargo me gusta porque no se mueve de más, porque los puedes controlar de más. Como les digo, está un poco demasiado pegado. Un poco demasiado pegado. No sé. Eso depende también del compasor. Y tu técnica de derivo. También suena muy muy complejo. Probablemente no la de las, pero es un poco más complejo técnica de derivo. ¿Qué pasa? Combinación de... Cuatro. Cuatro versiones. Bastante. Eh... Sí, bastante bien. Muy bien. Aquí en esta cañecita. Voy a intentar hacer algo aquí en el juego. Sin sal. Más de nada. Ups. Tengo pegado, no me dejo hacer las tonas locas, pero puedes decir porque no está muy bien. Bastante bien, bastante bien. Ese estuvo bonito, ese estuvo bonito. El alien, bueno, el ovni también. Pero de subida definitivamente no es una buena manera de hacerlo porque el auto se levanta, entonces el drift es, pues, de la par, ¿no? Y con el auto en el aire, pues, es justo. Creo que es bastante por este auto. Es hora de ir a probar el siguiente. Pongan bastante atención. Ustedes pongan tus comentarios cuando creen que ganan. Vamos con el rojito. Ok, es hora de probar a rojito. Como haya podado este auto con el drifting. Vamos a comenzar con unas vueltas. Tardaré de llevarlo un poco a diferentes lugares donde quede azulito. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vamos a probar este auto. ¡Quítate el camión! ¡Chin gacha machi! ¡Uff! 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 ¡Muy, muy pegado! Bueno, tal vez fue que llevaba poca velocidad. Poco detención. Montero. O sea, era normal. O sea, que hay buenos lugares. Ok. Ese fue bueno, pero pierde mucha aceleración. ¡Uff! ¡Uff! Este suelta mucho la cola, eh. Este la suelta bastante. ¡Uff! ¡Ahí está! Ya recorré la cola. Hay que agarrarles el toro, eh. Una cosa es... Cómo los... Tenga el drift, otra cosa es cómo lo maneja. Cada uno va a ser diferente. Cada drift de escalado va a ser diferente. ¡Uff! ¡Esa doña se salvó! ¡Impresionante! Felicidades, señora. Estaba sin teoría de suerte. Quizás está embarazada. Pero es la suerte de... de los detalles. Así que... Vamos a entrar aquí. Como les digo, no es una buena... parte para hacerte... cuando vas... subiendo o bajando. Ese... muy caliente. Mmm... Hasta ahora... Se sientan bastante pegados los autos, eh. Están bastante... parecidos. Un 4-0. Y que vamos a tener un empate. Uff! Uff! Lo que es que este me gusta un poco más. Por el hecho de que se suelta un poco más la piedra. No sé. No sé que ve uno por aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a hacer lo mismo que sino solita con el otro. Si sale esta vez. Oh no, auto, quítate. Oh! Oh! Shit! No! Este auto se suelta mucho. Aunque cuando haces el drift, la parte delantera... Psh! Se va como que vulnerable y la de atrás se va loco. Como pueden ver. No sé si se note. Pero al manejarlo... Esa es la parte delantera. Parte delantera... Wow! Se va como que... Está como que no existe la parte delantera. Como que estás manejando un carro... Con oscura ya... Estas traseras... Esa es la parte delantera. Muy raro. Muy raro. Creo que me gusta más el auto. Sí. Definitivamente. Y como lo tengo ya todo listado. Definitivamente no. Igual bueno. Si lo usas al final, sí. Pero... No sé. Si lo que el otro... Va mejor. Simple y encima. Vale. No sé. No sé. No sé. Ah, no sé. No sé. Es que... Oh, oh. conmigo, estarán lo mismo que yo, se va loco en las curvas, un poco raro, ustedes pueden manejarlo también, para que no entiendan más bien de aquí, pero bueno, es hora de probar con el tercer auto, vamos a ver, vamos a ver, ok, es tiempo de la tercera prueba con este naranjito, así que vamos a probarlo con el derecho, entonces es lo mismo, lo mismo es una de las otras veces, entrando aquí, echando, entrando, creo que lo he probado antes, este le tiene pinta de ser buenísimo, un poco locados, pero bueno, no puede, wow, le digo bastante, no pierde aceleración, saca todo el mundo, para hacerlo, wow, wow, 360, wow, wow, oh, damn, oh my god, wow, que otro auto, no, ya ganó, ya ganó, que otro auto hace un 360 spin on air, no, nada, ya está, ya está, este ganó, hice un 360 spin, con vertical calmo, ya está, ya está, este ganó, no, pero sí, hace bastante buen dream, me gusta mucho más, pero hace lo que los otros probablemente necesitarían estar completamente multiplicados para hacerlo, sigue siendo un deportivo, y no estamos dedicados, wow, vean, nada más que, ya me quedó, que triplazo, si le decían que me gustó, muy bueno, se puede triplar, muy bueno, ya ganó, ok chicos, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarme, si lo hiciste hasta el final de este video, hazme un me gusta, y suscríbete de una vez, ya que estás en eso, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este video raro, diferente y bonito, espero que les haya gustado, cualquier queja que tengan, agárrenla y conviértanla en una sugerencia, porque una queja es una sugerencia mal dicha, lo sea, así que no hay necesidad de eso, si tienen algo que decirme, lo pueden decir de una manera tranquila y significativa, muchas gracias por ver este video, los amo a todos, muchísimas gracias, y les quiero recordar, que un pequeño sponsor aquí a mí mismo, soy un productor de música electrónica, y acabo de sacar un track llamado Toxic, está en iTunes, en Soundcloud, está en Spotify, en Google Play Music, está en todos lados, si me pudieran hacer el favor de irla a descargar, si tienen Spotify, pues no les cuesta nada, simplemente guardarla en una de sus playlists y escucharla, no les cuesta absolutamente nada, muchísimas gracias de nuevo, si lo hacen, también si la compran, muchísimas gracias, si no, pues de todos modos, muchas gracias por ver este video, por estar aquí al final, nos vemos, fui GeraFM03, te despido, nos vemos en el siguiente, adiós. ¡Suscríbete al canal!